Ok señores, vamos a programar una 2018 Silverado con el 4.3 Es una transmisión usada y le vamos a cambiar el BIN Number Ok, tenemos aquí el poderoso Ultra Estamos ocupando este interfaz que tenemos en Ultra Y ahora vamos a ocupar el Bosch Para poder hacer esto Aquí tenemos Vamos a abrir el Acedelco Dejenlo abro Vamos a abrir el Ok SPS Programming Vamos a Next Debe ser el K71 Módulo de transmisión Si no me equivoco K71 Next Dejen llegar el RPO de esta Ok Vamos aquí por Back Aquí nos quedamos Aquí está No tiene esto el Without Next Next O siguiente Le decimos que sí Aquí está la calibración Esto es lo que le va a meter Start programming Bien Lo que toldas miren my 46 Está Es Acuérén con esto vamos a cambiar el B-Number si lo pausamos para que no salga tan largo el video ok borrando códigos disculpen la movadera y 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